El e-commerce es un modelo de negocio que comenzó a expandirse gracias al crecimiento de internet. Este sector basado en el comercio electrónico ha supuesto toda una revolución frente al comercio tradicional, ya que además de ser mucho más cómodo, permite ampliar el número de clientes prácticamente de manera ilimitada, con muchas posibilidades de crecimiento. Muchas marcas ya posicionadas de hecho han optado por incluir este modelo de negocio como parte de su actividad. ¿Merece la pena invertir en un modelo de negocio de comercio electrónico? Vamos a verlo. El modelo de negocio e-commerce consiste en la venta online de productos o servicios a clientes finales que pueden ser otras empresas o usuarios particulares. Todo el proceso de venta, desde la adquisición hasta la entrega física, se realiza de manera online. Este tipo de modelo de negocio cuenta con unas particularidades y características propias que vamos a analizar. Según el público objetivo al cual se dirige la actividad, es posible encontrar diferentes modalidades de e-commerce. B2C, Business to Consumer, son los comercios cuyo público objetivo es el consumidor final, es el más extendido y habitual en internet, y puede dedicarse a cualquier sector de actividad. Luego tenemos el B2B, Business to Business. En este caso la actividad se dirige de empresa a empresa, es la clásica relación entre fabricante y distribuidor, o el distribuidor y el comercio minorista. Luego tenemos C2C, Consumer to Consumer, el modelo de compra-venta clásico en el que diferentes consumidores se ponen en contacto para adquirir u ofrecer un producto o servicio de manera particular, generalmente en un mercado de segunda mano. Luego tenemos el B2G, Business to Government. En este caso las empresas trabajan directamente para instituciones gubernamentales. Y por último el C2B, Consumer to Business, es el modelo inverso al B2C, en el cual los consumidores ofrecen productos y servicios y las empresas pagan por ello. Vamos a ver otro modelo de clasificación de negocios e-commerce. El modelo Marketplace, es una tienda que cuenta con multitud de categorías y productos de todo tipo, en el que cualquiera puede poner a la venta sus productos. Un ejemplo de este tipo sería Amazon. El Dropshipping, en esta modalidad la empresa no gestiona directamente su inventario, sino que pone a la venta determinados productos y se sirve de los servicios de un tercero intermediario, que se encargará del proceso de envío. Luego están los afiliados. En este modelo de e-commerce el negocio consiste en solicitar el servicio de terceros para que se encarguen de promocionar, mediante enlaces publicitarios, sus productos o servicios. La empresa afiliada recibe una comisión por cada venta que se produzca desde su enlace. Luego el modelo de suscripción. Este modelo de negocio consiste en ofrecer una serie de productos de una determinada categoría a cambio del pago de una suscripción, de tipo mensual o anual. Es el caso del famoso modelo de las cajas de suscripción, por ejemplo. Y por último estaría la tienda propia. Es la versión clásica de las tiendas físicas, pero en una modalidad online, las cuales venden productos propios. Para que un negocio e-commerce tenga grandes posibilidades de prosperar, es necesario tener algunas cuestiones. En primer lugar hay que analizarse el producto que se va a poner a la venta, tiene un alto nivel de competencia y cómo actúa esa competencia en el mercado. Una buena estrategia de diferenciación en estos casos es clave para conseguir una mayor ventaja competitiva. Además, contratar un buen servicio de hosting es otra de las principales claves que te ayudarán a que tus clientes tengan una mejor experiencia tanto de compra como de navegación. Una interfaz agradable y bien ordenada, ancho de banda adecuado, integración con otras aplicaciones, almacenamiento. Luego, garantizar una buena experiencia de usuario. Es fundamental para poder fidelizar clientes. Esto implica que la plataforma cuente con un servicio de búsqueda eficiente, así como un servicio de atención al cliente. Productos con imágenes de alta calidad y excelentes descripciones. Además de ofrecer facilidades de pago y seguimiento de los envíos. También tener un buen servicio de logística es otro factor importante. La agilidad y calidad con la que funciona un servicio de transporte y entrega de productos influirá mucho en la percepción del cliente y en la buena imagen de la marca. Controlar stock, tiempos de entrega, preparar cada envío son cuestiones clave. Además, mantener una buena comunicación con el cliente. Es súper importante para que esté atendido y asesorado. A lo largo del proceso de compra es normal que los clientes tengan dudas. Una comunicación cercana y rápida marcarán de verdad la diferencia. Y por último, analizar el comportamiento de tus clientes. ¿Suelen abandonar el carrito? ¿Cuánto tiempo pasan navegando por la tienda? ¿Conocen sus tendencias de comprar más habituales? Bueno, una buena gestión de la base de datos de tus clientes te ayudará a personalizar su experiencia, ofrecerle incentivos y en definitiva, fidelizarlos. Varias ventajas del modelo e-commerce. Los negocios que funcionen bajo el modelo de negocio e-commerce no tienen barreras geográficas, lo cual les permite realizar ventas y servicios tanto en mercado nacional como internacional. Además, funciona 24 horas, 7 días a la semana, incluso los fines de semana o días festivos. Permite que no haya límites a la hora de generar ingresos. Los clientes además pueden acceder a la compra de sus productos en su tiempo libre. Resulta muy cómodo para los clientes ya que pueden también acceder cómodamente desde casa o desde cualquier sitio. Y los e-commerce se distinguen por ofrecer más flexibilidad y opciones para realizar el pago. Medios de pago tradicionales como el pago contra el reembolso o pagos más modernos como Paypal o Beizum abren más posibilidades a la hora de llegar a más clientes. En un negocio e-commerce además es posible ofrecer una gran variedad y cantidad de productos que pueden ir variando en función de las demandas de los clientes. No hay límite de espacio físico. Y la posibilidad de incluir fotos y descripciones hace que el cliente pueda decidir la mejor opción y despejar dudas. Y también por último en las tiendas e-commerce el cliente tiene que realizar un registro. Lo cual permite conocer sus preferencias de compra. Si se trata de un cliente habitual o cualquier cosa. Esto lo que permitimos es fidelizar, ofrecer nuevas promociones o realizar un seguimiento de sus acciones cuando navega por la tienda online. Varias desventajas en este modelo sería que haya una competencia cada vez mayor en este tipo de negocios. Lo que es necesario invertir tiempo y recursos para crear una estrategia diferencial. Además muchos clientes siguen siendo reacios a comprar productos que no pueden ver ni tocar de manera física. Suelen ser desconfiados con respecto a pagos online aunque cada vez menos. Lo cual puede dificultar que lleguen a finalizar la compra. Además cuando el volumen de compras no es elevado los gastos de envío no suelen compensar la compra. Y muchos clientes van a renunciar a ello. Y si el servidor de la página no funciona de manera correcta esto te va a influir en las ventas. Y puede ocasionar pérdidas significativas. Vamos a ver varios ejemplos de modelos de e-commerce. Amazon. Amazon es una de las tiendas e-commerce más grandes del mundo. La cual gestiona muchos datos y volumen de ventas cada día. Además su expansión imparable ha llevado a diversificar su oferta y crear nuevas líneas de negocio. Con el modelo de negocio de Amazon se ha convertido en la mayor tienda en línea del mundo donde se puede comprar casi cualquier cosa. Tenemos también a Alibaba, muy conocido, el gigante chino. Que es una de las tiendas de comercio electrónico B2B mejor posicionadas del momento. En ellas se agrupan empresas chinas que venden al por mayor a otras empresas incluyendo descuentos muy atractivos. En este gigante del comercio se pueden encontrar todo tipo de productos. Además el modelo de negocio Alibaba cuenta con alternativas que le permiten incrementar sus ingresos y cubrir las necesidades de todos sus clientes. Y otro portal muy importante también y muy interesante se llama eBay. Este portal mundialmente conocido cuenta con una parte dedicada a la comercialización de productos entre particulares y entre empresas a particulares. Y un servicio de subastas. Lo mejor de todo es que cuenta con una política muy estricta para garantizar la máxima seguridad en sus transacciones. Lo cual le ha ayudado a fidelizar a muchos usuarios y a posicionarse como modelo de negocio y comercio de confianza. Si crees que este vídeo te ha sido útil suscríbete y activa la campana para recibir nuevos modelos de negocio explicados en Canvas, tipos de modelos de negocio y mucho más. Además si estás buscando un modelo de negocio específico escríbelo en los comentarios e intentaremos subirlo lo antes posible. Un abrazo y hasta la próxima.